El tráiler comienza mostrándonos a la hermandad de Rorschach, las que en un futuro conoceremos como las Bene Gesserit, y ya nos revelan que la serie está ubicada 10.000 años antes del nacimiento de Polatreides. Nos presentan una nave que hace que nos recuerde a Villeneuve, ese gigantismo de las naves, esos escenarios, visualmente encaja muy bien. Vemos como la nave está aterrizando en el planeta Rorschach, donde se encuentran las futuras Bene Gesserit, estas mujeres que se niegan al uso tecnológico y demás, y lo que quieren es expandir su mente, tanto para tener una serie de poderes como para alcanzar las otras memorias, que se explica como la transmisión mental del conocimiento. Sería como si todas las memorias de las mujeres se conectaran las unas con las otras y se pudiera tener acceso a ellas. La sabiduría de una serviría para todas las demás. Toda esta estética no recuerda al universo de Villeneuve, incluso las edificaciones se ven bastante similares. Por aquí vemos como las Bene Gesserit están haciendo una especie de ritual con un cadáver, donde presuponemos que dicho cadáver podría ser de la madre Berta Nirul, fundadora de la hermandad de Rorschach. Y es por lo que ya muchos comentan que la serie es justamente la continuación del final de la novela de Sisterhood. Ahora tendrán que elegir a una nueva madre superiora, y a la que eligen será a Valia Harkonnen, interpretada por Emily Watson. Y ojo que la que va narrando todo el tráiler con voz en off parece ser que es ella misma Valia. En el siguiente frame vemos a Desmond Hart, interpretado por Travis Fimmel, y que parece que va llegando por encargo del emperador Javico Corrino, y que nos da toda la impresión de que va a ser una especie de asesino, podría ser incluso un asesino de Gnaf. Presuponemos que algo, bueno, va a terminar ocurriendo, y el emperador lo mandará para allá para algo que aún no sabemos. Además decir que el planeta donde está Desmond es Salusa Secundus, donde vemos el planeta con algo de agua por algunas zonas. Y ahora mismo se encuentra en el palacio original de la Casa Corrino, anteriormente conocida como Butler. Ahora tenemos a Mark Strong como el emperador Corrino, el cual va a suponer una amenaza. Y vamos a ver qué tal lo desarrollan. Sobre todo por si vamos a tener algún tipo de empatía con él, ya que en las novelas no aparece por ningún lado, solo sabemos que es el hijo de Roderick, el anterior emperador. Por lo que aquí no sabemos absolutamente nada sobre el desarrollo que le van a dar al personaje. Aquí vemos por los vestuarios de los personajes que la serie es totalmente canon, bueno, del universo de Villeneuve. Con una voz en off nos cuentan que estas mujeres de la hermandad comienzan a funcionar como decidoras de verdad para el emperador, y bueno, y las grandes casas. En este frame vemos una sala con el emperador y una mujer que, ojo, no es su emperatriz, sino que tiene pinta de ser una Bene Gesserit. Bueno, será su meretriz favorita, donde escuchamos con esa voz en off que van tejiendo una red de influencia por todo el imperio, por lo que se están colocando estratégicamente alrededor de todas las grandes casas. Ahora nos presentan a una mujer con ese estilo de rejilla muy similar al de Jessica Endune cuando llegó a Rakis, y en la escena damos por hecho que lo que pretenden es casar a una Bene Gesserit con el hijo del emperador. Además, vemos ahí al niño al que le regalan una granada. Sería bastante gracioso que esa granada fuese conservada como una reliquia del antiguo planeta Tierra. Podría haberse conservado genéticamente o, bueno, de algún tipo de forma. Aquí tenemos lo que parece una especie de boda o, bueno, de una petición de compromiso. Además, que vemos a bastante gente. También tenemos el logotipo de la casa del emperador y vemos que es diferente al que conocemos. Parece que aún no lo han establecido, no lo sabemos. Bueno, lo mismo conservan el de la casa Battler, aunque ya estén asentados los corrinos, no lo sabemos. Seguimos con una frase en off que dice Esta frase parece que pertenece a otra escena. Parece que está un poco como manipulada dos frases en una, pero que cada una pertenece a una parte de la serie. Ya que, bueno, por un matrimonio no juegas a ser dios. La frase jugando a ser dios imaginó que se referirá al plan genético de las Bene Gesserit, refiriéndose a la concesión y la búsqueda del Quisahaderach, crear un dios y poder controlarlo. Por lo que puede que comiencen con su programa de eugenesia de la mezcla de casas en busca de la genética perfecta. Aquí nos dicen en voz en off, se nos juzgará por ello. Podría referirse a la humanidad en general, ya que el querer crear un dios y poder controlarlo, bueno, no es algo muy moral y ético. Además de todas las repercusiones que podría tener, como por ejemplo, la matanza que va a producir Polatreides a la humanidad. Por aquí tenemos a dos personajes de la casa Corrino entrenando. Parece que son Constantine Corrino y la princesa Inés, la hija del emperador Corrino. Luego tenemos un clip de un planeta bastante vegetal, que podría ser el planeta Caladan. Además vemos a una mujer haciendo el delicioso, podría ser una Bene Gesserit. Aunque desnuda, no se podría confirmar del todo. Luego tenemos una escena con mucha gente haciendo un ritual, con una hoguera con la letra U, bueno, por lo que suponemos que están en el planeta Rorschach. Podrían ser las Bene Gesserit. Aunque ojo, cuidado con esto, porque no parece que sean mujeres. Podrían ser los primeros Fremen, y nos estarían mostrando a Rakis, ya que parece que están sobre una superficie arenosa. Aunque aún no serían los Fremen como tal, sino los Zenzunis. Por lo que igual, estamos ante ese gran paso de abandonar las ciudades para irse al desierto, así adoptar unas nuevas formas y unas nuevas leyes de los Zenzunis. E incluso podríamos ver cómo llega la primera Bene Gesserit a Rakis, para explicar sobre todo cómo empiezan a inculcar el tema del Kuizahadra, bueno, la misionaria protectiva que todos conocemos. También tenemos un planeta helado, aunque bueno, esto puede ser en Rorschach perfectamente, porque haya nevado sin más. Luego seguimos con un grupo de hombres con una espada como su arma principal, y que parecen que van a ser liderados por Desmond Hart, por lo que presuponemos que son los espadachines de Gnaz. Estos, bueno, son una orden especializada que aprendieron el uso de la espada. Seguimos con un clip de una de las escuelas de Rorschach. Parece que están dando una clase, donde tenemos arriba a la gente de oyente. Además, parece que entre ellas tenemos a Tula Harkonnen. En este frame podemos observar a una joven retorciéndose. Parece que está en una especie de iniciación, mientras le agarran unas personas con trajes negro. Y por último tenemos la escena que más nos impactó de todo el tráiler, y es a Valia Harkonnen siendo ya proclamada como líder de la hermandad de Rorschach. Pero ojo, la tenemos sentada en el mismo trono donde estaba Javi Cocorrino. Incluso la estatua que hay detrás es muy similar al clip de la boda aquella con la Bene Gesserit, dándote a entender que los Harkonnen merecen ese puesto y que van a luchar por él. Ya que, aunque ella sea una Bene Gesserit, no ha dejado de ser Harkonnen. Por lo que puede que tenga planes sobre otros planes, como esa gran ambición por ocupar el trono. Aunque siendo realistas, eso es muy difícil que ocurra, o bueno, más bien imposible. Ya que la Casa Corrino siempre ha estado gobernando. Por lo que yo creo que esta escena es más una metáfora dándonos a entender o insinuándonos que sí, que va a gobernar, pero desde las sombras, dominando y controlando al que esté en el trono. Y aquí termina este análisis basado en las impresiones dadas por nuestros expertos de Duneverso. Vicent y Manuel Valdrada, déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de Dune, la profecía. Por lo que ya sabes, te sugiero que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. ¡Hasta luego!